Después de todo lo que pasó con el Apple Event, de la trociada que se metió a Apple y a John Browser y a todos los grandes filtradores en general, ahora tenemos ahora sí más o menos idea de cuándo va a ser este evento de Apple. Y si quieres conocer todo esto, quédate en este video y empezamos. Y es que sí, pasa o ocurría, acontece que este evento de Apple estaba programado supuestamente para el 23 de marzo, pero como todos sabemos esto terminó siendo Faiso, etc, etc. Lo que pasa es que este evento y iOS 14.5 van exageradamente ligados porque iOS 14.5 es la versión donde empezarían a funcionar los AirTags y obviamente Apple no puedes lanzar esta versión de manera fina y con todo el código de esos AirTags porque si ya conocemos cómo van a ser sin que Apple lo haya incluido de manera muy evidente en el código, ahora imagínense donde se incluya totalmente en iOS 14.5, o sea, sería esa etapa. Entonces, Apple, a pesar de que muchas personas conozcan sobre los AirTags y todo eso demás, ellos no se van a dar ese sujo y iOS 14.5 estaría saliendo la misma semana del evento. Ahora, con los acontecimientos recientes, ya tenemos más o menos fecha de esa día de iOS 14.5 y esto será la semana del 6 de abril probablemente. Semana en que probablemente también veamos el Apple Event porque nos encontraríamos de que esta semana ya salió iOS 14.5 Beta 5. Para que iOS 14 Finite pueda salir Faita una versión Red Days Candidate y esta versión nos la hemos visto obviamente. Entonces, nos encontramos que iOS 14.5 Beta 5 salió martes 23, ya Red Days Candidate podría salir el 30 de marzo y nos encontraríamos que la versión final estaría saliendo más o menos el 6 de abril y tendríamos que más o menos el evento de Apple sería el 6 de abril. Ahora, ¿qué pasa si no es el 6 de abril? Si no es el 6 de abril, este evento sería para el 3, del 13 de abril si no pasa. Porque puede que pase lo siguiente, apoyas a Danzos de Beta 5 y desde Beta 5 a Darres Days Candidate pasen dos semanas, cosa que es poco común. Y siendo así, entonces nos daría que Darres Days Candidate sería para el 6 de abril y el evento para el 13, pero ya hay una fecha definida sí o sí y va a ser entre el 6 y 13 de abril este apoyo de evento. Ni antes ni después. Entre estos dos martes va a pasar. O en uno llega la invitación o en otro llega el evento. Y si es el 6 de abril tendríamos que estar viendo la invitación el próximo martes. Así que estemos atentos de todo lo que pueda pasar. Porque en este evento se van a lanzar grandes cosas como los Seat Tags. Estamos esperando que ojas de lanzar en esos Seat Pots. Y al parecer se van a lanzar nuevas iMac porque Apple está eliminando las capacidades de 512 y 1TB en las iMac. Y estas son las capacidades más usadas. Así que esperemos a ver qué pasa. Y bueno, hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.